Nuestro compañero Andrés Cuenca. Por favor Andrés, suma a la palestra que vas a cantar esto con nosotros. Es un tema muy popular. Y vamos a recibirle con un fuerte aplauso, por favor Andrés. Salta a la palestra. Esto no te lo esperabas tú, eh. Salta a la palestra. 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 Teníamos por aquí la letra y es que, yo no sé, Estados Unidos se ha ido a Rusia. y no la encontramos yo creo que se ha ido se ha ido a posta, eh, pa' puquearnos, eh nos va a puquear y se ha ido a posta, eh que jodía si necesitas una guapas venga, vamos a darle caña, eh ahora vamos a hacer caminar en rama 3, eh venga, voy venga, voy y dijiste que me quería a la oliguita del mar pero con toda una ola y no me dijiste tan tus ojos con tus deseos tu voz tan lejos con vos te dejó en tu cinturita de tierra en mi corazón caramba, caramita, caramirulí caramba, caramita, caramirulá cariño, que me da lo que me gusta a mí cariño, que me da lo que me gusta a mí biquini para la playa el techo con un cor cariño, que me da lo que me gusta a mí cariño de verano que me gusta a mí, cariño de verano que me impulsa tu jura llamarte Sandra y se te lleva el copón de mi ciudad, tu eres rociña, rociña la del perro llena de chila pareja, de casa y sin un rea hoy tienes apartamento de Maramá, Juan Tugá caramba, carambita, carambi, uri, caramba, carambita, carambi, uri cariño de verano que me gusta a mí, cariño de verano que me impulsa caramba, carambita, carambi, uri, caramba, carambita, carambi, uri cariño de verano que me gusta a mí, cariño de verano que me impulsa caramba, carambita, carambi, uri, caramba, carambita, carambi, uri cariño de verano que me gusta a mí, cariño de verano que me impulsa caramba, carambita, carambi, uri, caramba, carambita, carambi, uri cariño de verano que me gusta a mí, cariño de verano que me impulsa Buen aplauso para Andrés Cuenca Muy bien Un gran artista y una persona excelente Un amigo de los de verdad Bueno, muchas gracias Quiero dar las gracias aquí a mis grandes amigos Que para mí ya no son compañeros y amigos Son mis hermanos, los dos Sobre todo Fernandito Que nos conocemos hace ya, empezamos ahí justo también Muchos años, yo me he habido aquí el monstruo Que es el alma de todo esto Y además que casi somos familia Somos familia, los dos Mira por dónde, las cosas coincidieron Nos unió la familia Y por desgracia Pues se nos fue Gregorio Se nos fue Gregorio Un tío, un niño Bueno, gracias a todos Muchas gracias Gracias a todos Un fuerte aplauso para Andrés Venga, decíos que En este mes de enero estará En el Teatro García Lorca Andrés Cuenca Os lo recordamos para que lo sepáis En enero estará En el García Lorca Bueno El día 12 de enero Está 12 de enero Así que Os queremos ver allí A ver a este genio De aquí, de nuestro barrio De este genio ¿Vale? Venga, vamos